Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva y también el coaching. Por eso están con nosotros representantes de Dale Carnegie Venezuela. Y fíjense, es muy importante tener las razones por las cuales participar en los programas, cursos, diplomados de Dale Carnegie, que están realizando aquí en Venezuela con muchísimas ventajas. Y esa es la primera pregunta que queremos lanzar a este panel. ¿Por qué participar en los cursos, programas y diplomados de Dale Carnegie? ¿Quién nos responde? Bueno, voy a comenzar yo. Cuando tú tomas la decisión de hacer cambios en tu vida, porque definitivamente necesitas hacer cosas diferentes, quizás mejores o quizás dejar de hacer lo que normalmente venías haciendo, que te venía dando resultados, pero ahora quieres resultados diferentes, dices, tengo que buscar una alternativa. Dale Carnegie se convierte en esa alternativa. Vamos a trabajar y vamos a hablar de las cinco P que se manejan en esta metodología. Y me voy a permitir hablar de la primera P que no viene en ese orden. Prolonga la zona de confort. Cuando tomas un programa de Dale Carnegie, una de las cosas que logras es sencillamente salir de las zonas donde normalmente te has venido manejando, que te ha dado muy buenos resultados, pero que requieres realmente hacer cosas que te mejoren los resultados y que quieras hacer cosas diferentes. Entonces, eso suena muy sencillo, más no lo es. Prolongar la zona de confort significa desarraigarte de viejos hábitos, adquirir nuevos hábitos, es decir, desaprender. Y el desaprendizaje es algo que va a exigirte disciplina, va a exigirte sacrificio, pero sobre todo un deseo muy grande de querer hacer cosas que te permitan a ti crecer como profesional. Bueno, y esa es una de las ventajas. La siguiente ventaja de la participación en los cursos, programas y diplomados de Dale Carnegie nos la va a dar la licenciada Fabiola Fulcini. Sí, yo creo que otra de las más importantes ventajas es la práctica. Hay muchos programas de entrenamiento, hay muchos cursos en el mercado, pero yo creo que muy pocos te ponen a practicar de verdad y a trabajar en el área que necesitas adquirir fortaleza. Entonces, lo trabajamos contigo, te invitamos a que estés allí con nosotros y te incorpores en esa misma dinámica, porque Dale Carnegie más que nada hace que el participante se involucre y participe. Otra de las ventajas nos la va a dar María Eugenia Briceño. En los programas de Carnegie se habla del positivismo y allí a qué nos referimos. Todos los seres humanos tenemos fortalezas y tenemos áreas de oportunidad. Y nuestros programas se enfocan justamente en lograr que la gente destaque sus fortalezas, las desarrolle, porque ese es el principal potencial que todos tenemos y que justamente nos va a ayudar a que logremos expandir esa zona de confort y que vayamos mucho más de lo que quizás salir de esa zona y mucho más de ser el mejor individuo que podemos ser. Luisa Laya, ¿qué puede decirnos al respecto? Bien, yo les voy a hablar de las últimas dos P porque me quedan dos P. Una de las P es permanente y permanente porque los cambios que haces cuando pasas por la metodología Carnegie son para siempre. Ya no te los puedes sacar de encima. Las cosas te vas dando cuenta y va sucediendo además una vez que sales del entrenamiento. Y en la quinta P es participativa. Y la dejamos de última porque todas, de alguna manera, nos han llevado a que te des cuenta que el participante en Carnegie realmente es un participante. No es un oyente, no es un alumno. Es un participante. Las personas que quieran hacer contacto con ustedes, ¿qué deben hacer? Bueno, podrían llamarnos al 235-4334 extensiones 1901-1902-1903-0212 si estamos en Caracas o escribirnos al correo info arroba delcarneguy.com.ve Mira, yo quisiera también que nos hablaran de las experiencias que han recogido de los participantes. ¿Qué les han dicho? Fíjate, es interesante porque el participante es nuestro principal vocero, nuestra principal fuente de publicidad. Cada uno de los participantes, cuando termina un programa, algunos graban unos testimonios, otros nos mandan un programa. Lo interesante es que hay como un lugar común. Cuando los participantes terminan, dicen, gracias porque me permití verme como la persona exitosa que soy, profesional, emprendedora y sobre todo capaz de hacer cosas diferentes. Estamos viviendo en una sociedad muy cambiante. Nos tocaron tiempos bien difíciles y hay que preparar al ser humano para que realmente busque más allá de las fronteras, de su mente, realmente cómo hacer las cosas de una manera que le permita desarrollarse como persona, le permitan desarrollarse como profesional y sobre todo disfrutar de lo que hace. Entonces, nuestro participante, infinidad de correos. Por mencionarte uno, tengo uno en la mente en el último participante, me dijo, oye, Isabel, después que yo tomé este programa me di cuenta que había malgastado mucho tiempo y ahora me doy cuenta que tengo tanto tiempo por delante y comencé a hacer las cosas de una manera mucho más intencional. Es decir, todos los días estás saliendo con un objetivo. Tenemos que salir todos los días con un objetivo, Rafael. Debemos fijarnos metas diarias, semanales, mensuales, trimestrales. Debemos sobre todo prepararnos para cumplir nuestra misión y nuestra visión. Y eso tiene que ver con tu propio liderazgo. Tiene que ver con tu propia gestión de tu propio tiempo y sobre todo gestionar ese ser humano que tienes y que de una u otra manera vienes trabajando, pero que ahora tienes nuevas herramientas. Las personas interesadas en participar en Dale Carnegie, sus programas, cursos y diplomados, ¿qué deben hacer? Que nos llamen al 235-4334, extensiones 1901-1902-1903 o nos escriban a info arroba delcarneguy.com.ve Bueno, excelente. Esto es Gerencia para Todos. Se aplica a la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz y obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. ¡Gracias! 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 AXN Think Tank Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. ¡Gracias! ¡Gracias!